Para mil laguneras Destacamos Mil laguneras que ricas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Y que suene ese piano Y esto Para las mujeres más lindas Mis laguneras Mis laguneras que ricas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Y con sabor Destacamos ¡Bue, hue, hue! Y para mis chicas lindas de la comorca ¡Riqui, tiqui, 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 tucion! ¡Riqui, tiqui, tiqui, tucion! ¡Riqui, tiqui, tiqui, tucion! ¡Riqui, tucion! ¡Riqui, tucion, tucion! ¡Riqui, tucion! ¡Riqui, tucion! Gracias por ver el video.